Yo no le puedo prometer a un coachee en un contrato, voy a trabajar contigo para ganar el partido de fútbol. Ese es el objetivo, pero no le puedo prometer que lo va a ganar. Porque hay un equipo del otro lado, hay cosas que están fuera de su control. Entonces, el balance del objetivo de integridad, perdón, del objetivo de efectividad, es el objetivo de integridad. Lo que puedo garantizarte en este contrato es que te voy a ayudar a actuar en armonía con tus valores, persiguiendo la efectividad, pero garantizando tu efectividad. Y ese es el deliverable que todo coach puede entregar sin riesgo.